Hola, Tamara. ¿Y ahora? ¿Tú por qué tan temprano o qué? Estaba en la escuela, pero me salí. No podía esperar más para verte. Además, no sé, no me gustaría que estuvieras con alguien más. A ver, a ver, para tu tren, hijo. A ver, yo no soy tu detallito ni una amiguita de la escuela. A ver, ¿sí te queda claro que soy una sexo servidora? No, no, perdóname, no, me queda claro. Para mí eres... Para mí eres, no sé, mi ciento servidora. ¿Tú me ayudas a sentir? Hoy no vamos al hotel. ¿Y a dónde vamos entonces? A otro lado, para que me ayudes a poner en práctica lo que hemos estado platicando. Mira, digamos que hoy para los dos va a ser una cita normal de dos chavos normales y, pues, obviamente yo te pagaría el tiempo extra. ¿Qué te parece? ¿Te late? No, pues sí, me encanta la idea. Aparte, nunca he tenido una cita normal. Pero, bueno, ¿a dónde vamos? Eh, no sé, es sorpresa, pero, bueno, vamos. Oye, ¿no crees tener problemas? Nah, curiosamente, hoy es mi día libre. Let's go. ¡Órale! No, pues, está bien chido este lugar. Oye, pero, ¿tú crees que me dejen entrar así? Ah, no, claro, en mi familia somos socios de toda la vida. O sea, yo puedo traer diario a varios invitados. Podemos nadar, podemos comer, hacer lo que queramos. Estas horas los miembros del club están o en las clases o en el trabajo. Así que tenemos las instalaciones para nosotros. ¡Órale! Pues, pues, vá, ¿qué? Muy buenos días, joven Montesinos. ¿Qué? Ay, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Tengo changos en la cara o qué? Pues, ah, no hay brazos. Me va a disculpar, joven Montesinos, pero su acompañante no reúne los códigos de vestimenta que requieren los altos cánones de este honorable y prestigioso club. Ella no tiene la categoría que exige el club. Órale, tú, ¿qué? A ver, ¿qué dijo? A ver, ¿en español? Espera, eh, Valery, mi familia y yo no solo somos miembros fundadores, eso lo sabe usted, perfecto. Somos miembros honorarios. Y es por ello que usted y su familia deben de conocer más que nadie las reglas. La mayoría fueron votadas por ustedes mismos. Es un placer estar a sus órdenes. Ni te apures, ni te apures, ¿eh? Ahorita lo arreglo. Ay, ni te apures. A fuerza ni los zapatos entran. ¿Perdón? Ay, que no hay bronca, hombre. Ay, de mejores lugares me han corrido. Vámonos con nuestras chivas a otro lado. No, no, esto no se va a quedar así. Oye, no tienen por qué negarte el acceso al club. Tengo una idea, tengo una idea. Ven, ven, acompáñame, acompáñame. Ella es Tamara y necesito que le hagan un cambio de look radical. No, 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 ningún cambio de look radical, no. A mí nada más con que me corten las puntas y una mascarilla de clara de huevo, con eso tengo. Relájate, te traje aquí para que te consientan, ¿ok? Desde chico acompaño a mi mamá a este lugar y sé que es el mejor. Pues, no, pues ha de salir un ojo de la cara. Ey, tranquila, yo pago. ¿Y esto pa' qué es? Ah, pues mira, también cuentan con un servicio de boutique. Entonces, mientras te arreglan, pues elegir la ropa que te guste y cuando terminen de arreglarte, te lo traen, te lo pruebas y si te gusta, listo, te vas de aquí con un cambio de look completo. Está bien bonito, pero está bien caro. ¿Cinco mil varos por este pantalón? No, hombre, yo con 500 la armo con dos o tres ahí en el mercado. Tú no pienses en nada más que en la hermosa que te vas a ver, ¿ok? Déjate llevar, te lo mereces. ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, al cabo ya es pa'l rato. Ya después vuelvo a la triste realidad. A ver, ¿por qué dices eso? Pues porque con estas garras y con este look se me va a armar. Es que no entiendo, digo, ¿por qué no darte la oportunidad de acostumbrarte a esto? De pensar que esto es lo que mereces. Pues todo esto es muy bonito, pero sabes lo que soy. Yo hago... Yo hago realidad la fantasía de los hombres. Entonces déjame vivir la mía. No sé, déjame... Quererte, tratarte bien, conquistarte como me has estado enseñando. Porque esa mujer a la que quiero conquistar, Tamara, eres tú. Es solo que yo siempre he tratado de agradar a la gente y... Y... Gracias. Esto no es un acto de bondad. Esto es un acto de amor. ¿De amor? ¿Sí? Manuel. Manuel, eres tú. Ay. Mamá. ¿Qué haces aquí? ¿Que no deberías estar en la oficina? Sí. Sí, es que se me rompió una uña y ahorita vine con Leti para que rapidísimo me la componga. Hola. ¿No me vas a presentar? Mucho gusto. Tamara. Hola. ¿Eres Tamara? Tamara, la famosa Tamara. Ay, Tamara, sí existes. Mira, tú no sabes, te juro cómo me descansa el alma de saber que existes. Qué bonita, qué bonita, qué refinada eres. Bueno, mami, nos vemos al ratito, ¿va? Es que Tamara y yo tenemos planes. Sí. ¿Cómo planes? No, no, espérame tantito. Me arreglan rapidísimo la uña y nos vamos a comer los tres al club, ¿va? ¿Al club? Sí, sí, ahí se come delicioso y podemos platicar a gusto y bien, ¿va? No, 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 es que Tamara y yo tenemos otros planes, ¿va? Tenemos otros planes. No, ¿cómo planes? No, espérate. Una uña, una uña. ¿Cuánto se tarda? La Leti es rapidísima, ¿verdad? ¡Leti! ¡Leti! ¡Presa prisa, amiga! Una uña. Pues, si quieres, nos pelamos. No, 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 no. No, mi mamá, yo conozco a mi mamá y si hacemos eso no me va a dejar en paz. Aparte, no podemos huir de lo que somos. Pero, pues, yo soy un... Mi amor. No, 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 no digas eso. Yo soy sexo, yo soy fantasía, yo soy nacer, soy dinero. No, 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 perdón. Para mí no eres eso. Como dice el dicho, el amor es ciego y la locura lo acompaña. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal?